¿Sabías qué? Un elefante asiático de 11 años vuelve a caminar después de que perdiera la pierna por caer en una trampa de un cazador fortivo. Después de que el animal fuera rescatado, sus cuidadores crearon para él una prótesis hecha con neumáticos de coches reciclados y flejes de grúa. Ahora se puede ver al mamífero caminando con total normalidad. Incluso puede nadar y correr con facilidad. Lo mejor de todo es que una organización del Reino Unido, al enterarse de su historia, decidió donarle una prótesis cada seis meses para que supere los retos de su hábitat natural.